En todos mis años de conquista, violencia, masacre, nunca fue personal. Pero te diré algo, lo que voy a hacerle a tu exasperante y descarudo planeta, lo voy a gozar como no lo puedes imaginar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cap, soy Sam, ¿me escuchas? A tu izquierda. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vengadores! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video